Yo voy con vos, ¿a dónde vas? Y cada día yo te quiero más. Vamos los niños, nunca más vuelvo, que te lo piden todo el asidero. Vamos los niños, nunca más vuelvo, que te lo piden todo el asidero. Vamos los niños, nunca más vuelvo, que te lo piden todo el asidero. Vamos los niños, nunca más vuelvo, que te lo piden todo el asidero. Vamos los niños, nunca más vuelvo, que te lo piden todo el asidero. Vamos los niños, nunca más vuelvo, que te lo piden todo el asidero. Vamos los niños, nunca más vuelvo, que te lo piden todo el asidero. Vamos los niños, nunca más vuelvo, que te lo piden todo el asidero. Vamos los niños, nunca más vuelvo, que te lo piden todo el asidero. Vamos los niños, nunca más vuelvo, que te lo piden todo el asidero. Que se vuelan todos los boteros 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 ¡Gracias! ¡Vamos a matar! 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 ¡Vamos a matar!